Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar entonces acerca del dolor de cadera. Mucha gente lo parece. Bueno, pues generalmente lo que hacemos es asociar, relacionar el dolor de cadera o de caderas a causa de una edad avanzada. Pero no, no es así. No tiene que ver la edad, sino los cuidados, la atención que se le brinde a nuestro organismo. Son varias cosas. O sea que no es un padecimiento propio de la gente de edad avanzada. Bueno, ¿qué sucede si de pronto nuestro estado físico está bien y se presenta un intenso dolor en dicha zona? Bueno, ¿cuál es la zona? Pues es donde se ensancha más la cadera, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues esa parte es la que duele. Puede doler a los costados del lado interior que es la ingle o bien el muslo. A veces no se ubica bien, pero hay un dolor bastante fuerte. Bien, habrá que entender que si funciona correctamente voy a poder caminar, sentarme, doblarme. Me puedo girar sin dolor. Pero ¿qué sucede si no estoy bien de la cadera? Pues va a ser muy difícil que camine? Me voy a sentar con muchísima dificultad y agarrándome de todas partes. Pues doblarse no se puede. Poderse en cuclillas tampoco se puede. Bueno, causa muchísimo dolor y luego ya no me puedo mover. Quedó espástico, quedó engarrotado, con calambre, con dolor, con mucha molestia. No, girarme pues es imposible sin antes emitir un grito de dolor. Entonces, para que mi movimiento sea suave, se puede ejecutar. Pues existe una compleja red de huesos, cartílagos, músculos, ligamentos, tendones también, que debe trabajar en armonía. Veamos qué es la cadera entonces, en concreto. Es una articulación muy estable. Estable porque está formada por una esfera y una cavidad. ¿Cuál es la esfera? Lo que llaman la cabeza femoral. Está situada en la parte superior del fémur. Y luego encaja en una cavidad redondeada. Con forma de copa. Se llama acetábulo. Está en la pelvis. Bueno, también hay unas bandas de tejido que se denominan ligamentos, ¿no? Jugan una cápsula que conecta la esfera con la cavidad para que esté, digamos, firme, ¿no? Haciendo sus giros, sus movimientos, pero sin que se separen. Están sujetando los huesos en su sitio. Hay una, igual que en la rodilla, una capa de tejido liso que llamamos cartílago. El cartílago siempre se encarga de amortiguar. Amortiguar bien, que no impacte como un colchón. Un amortiguamiento. Se encarga de que no haya golpes cuando brincamos, caminamos. Cuando hacemos movimientos toscos, entonces pues tenemos ese amortiguamiento. Cartílago. Claro, cuando lo perdemos, sí. Se escucha el ruido, ¿no? Golpea hueso con hueso. Se lastiman, lesionan, deterioran los huesos. En donde hacen impacto. Se agrietan. Duele mucho. Bueno, entonces este cartílago, que aparte de amortiguar, ayuda a la esfera que rote con facilidad en la cavidad. Ahora, entonces el área en torno al hueso, por la que se deslizan los músculos y tendones, está protegido a sí mismo por sacos con líquido, bolsas, bursas. Ahí también entonces te puede parecer de bursitis de la cadera. Cuando se riega el líquido, ya no puede ser por distintas razones. Vamos a irlas viendo para que estemos al pendiente de que se resuelva con prontitud. Luego la cápsula que rodea la articulación, entonces, tiene un revestimiento o membrana sinovial, que es la que se agrega un líquido transparente que llamamos sinovial. Este líquido es como el que lubrica la articulación. Reduce la fricción y facilita el movimiento. Sí, aparentemente se ve muy complejo y claro lo es. Nuestra biología es sumamente pues eficiente en grado sumo. Muy eficiente. Pero pues, de pronto nos lesionamos. Tenemos padecimientos que pueden dañar la cadera, esta parte que les estoy mencionando. Entonces, de varios modos se pueden romper o deteriorar el hueso. Pueden irritar las bolsas o bursas o pueden desgastar el cartílago. La causa más frecuente del dolor, pues, es la artrosis, desgaste de hueso, la no renovación de hueso, de estructura ósea, el deterioro, la degeneración del hueso, es la artrosis. Claro, hay más causas del dolor porque son más padecimientos que, si no los atendemos, pues, van a estar dando guerra, molestando. La artritis reumatoide. Esa es inflamación de articulaciones con dolor de hueso. La osteoporosis. O sea, hueso poroso, hueso fragilizado, hueso cristalizado, que le faltan minerales para que tenga consistencia. El hueso está realmente débil. Se puede fracturar. De hecho, cuando nos dicen que tenemos fractura de cadera, pues, a veces nos imaginamos que es toda la pelvis. No, decimos, se le partió en dos la pelvis, es la cadera. No, ahí no es. Definitivamente. Tenemos que tener bien ubicado. Donde es una fractura. Es, recuerden, en la cabeza del fémur. Sí, está más angosta en cierta proporción ya para llegar a la pelvis donde embona. Tiene como un cuello. Que cuando está muy fragilizado nuestro organismo, ahí es donde truena. De un lado o de otro. Hay dos fémurs. Izquierda o derecha. Podemos decir de esa manera. Entonces, se rompe. Y luego viene la operación de cadera que es para reparar ese hueso. Para añadirle algo. Poner una prótesis. Lo cual es realmente muy postrante. No, por lo menos se rompe la cadera. Se rompe la cabeza del fémur. Que es el hueso del muslo. Sí, ese hueso del muslo es el que se llama fémur. Entonces tiene un cuello como cabeza y el cuello es el que se truena. Y bueno, mínimo estar ahí sin moverse un mes. Mejor hay que fortalecer los huesos, ¿no? para que no truene, no se fracturen. Y eso sucede con mucha facilidad hoy en día. Hay varias cosas, pero ya estamos viendo que por lo menos los huesos deben de estar bien fortalecidos, bien fuertes. También puede haber aparte de la osteoporosis. Hay algo que llaman osteonecrosis. Cuando pues hay muerte del hueso debido a un aporte sanguíneo insuficiente. Esto es importante tomarlo en consideración porque la gente no está cuidando su circulación sanguínea. Entonces el hueso recibe circulación. A veces lo vemos muy duro, pero transita sangre por el interior del hueso porque está llevando minerales, nutrientes que el hueso necesita para conservarse, para que no se acabe, para que no se degenere. Entonces esto sí considerarlo porque a veces pensamos que es como una piedra que ya se formó, ya no necesita nada. Y sí, necesita circulación. No le circula nada, pues se necrosa, o sea, muere el hueso. El hueso tiene vida. No es algo inerte. Entonces si no tenemos buena circulación, pues va a fallecer nuestro hueso en cierta parte, ¿no? Esa es otra situación que hay que considerar. Tenemos que ver que otras circunstancias, por ejemplo, lesiones, bueno, generalmente son accidentes, traumatismos, accidentes de automóvil, de motocicleta, hasta de bicicleta hoy en día, atropellamientos. Puede haber una infección. También eso causa dolor de cadera. Pues tenemos entonces la inflamación, ¿no? Tenemos la mala circulación. Necesitamos tener un tónico venoso efectivo. y luego son las lesiones, ¿no? Luego aparte de las lesiones, pues tenemos las infecciones. Y así vamos sumando, ¿no? Factores que tenemos que ir evitando. Puede generarse un tumor óseo. Es otra situación por la cual duele la cadera. Bien, pues es muy importante todos los cuidados. Hay otras causas que a veces no consideramos. Esto también hay que citarlo porque es importante. El estrés. Estar muy tensos. Entonces, estamos tensos, estamos provocando fuerza, ¿no? En los músculos. Exactamente así se dice, lo estamos tensionando. Lo que tenemos que hacer es relajarnos. ¿Verdad? Para no causar tanta contractura. Otra razón más, la contractura, pues es exactamente eso, tener mucha tensión. La tensión de que viene, del estrés, el estrés de que viene, pues es una preocupación, pensamientos negativos, ¿verdad? Tener problemas con el equilibrio mental. bueno, todas esas cosas, pues también hay que atenderlas. También cuando hay distensión muscular, gente que hace ejercicio, que es amateur o novata, ya que recién empieza y se va excediendo del límite de estiramiento de un músculo, ¿verdad? Tiene que serse escalonadamente y con asesoría de una persona que sepa y si no, despacio. Puede haber fractura. Es una rotura ante un sobresfuerzo. es común en personas de la tercera edad por lo mismo, ¿no? Se resbalan, se caen, se dan un centón, ¿verdad? Ya a cierta cierta edad, pues los reflejos son más más lerdos en todo lo que tenemos que hacer es poner ciertos aditamentos de protección, ciertos cambios en la casa, piso antiderrapante, poner agarraderas, por ejemplo, en el sanitario para pues no se vaya a caer la persona, se vaya a golpear. Hay mucho accidente así cada año. Gente que se accidenta por resbalón, se golpea la cabeza, fallece, cambiar el piso es una buena inversión para que no sea resbaloso, poner tapetes en la regadera, antiderrapantes, porque si no, se cae la persona. Van a andarle donde no había, porque pues no era necesario, porque eran dos, tres escalones, hay que ponerlos para que la persona pues se vaya agarrando cuando se va desplazando. bueno, también puede ser la gente joven, por ejemplo, en el embarazo. Ya ven que cambios en el embarazo pues desde luego lo que no consideramos es que aumente el peso. Eso genera dolor en la zona de la cadera. igual, la persona embarazada se tiene que cuidar aunque sea jovencita, como si fuera de edad, ¿verdad? Hay que evitar que haya pisos resbalosos, hay que evitar que las caderas sean peligrosas, todo eso, porque pues aumenta de peso no tiene que utilizar zapatillas ni para fiesta, la gente va a entender. Entonces hay que buscar muchos cuidados, ¿no? Y ahora si está uno obeso, la verdad sí hay que tratar de bajar de peso porque los huesos no aguantan tanto. Entonces vamos a tener que buscar exactamente ir a nuestro peso adecuado, correcto, también hay que tratar está uno ya con alguna lesión, dolorcito, molestia, bueno, más bien ese dolor siempre es fuerte, pero empieza así poco a poco, molestando. Hay que tratar de no estar de pie por los periodos de tiempo. Ahora, si tiene que pararse, háganlo en una superficie suave, por ejemplo, la gente que está mucho en la cocina, hay tapetes para el cansancio, vale la pena invertir porque está más acolchonado el tapete y ya la persona no se impacta tanto su cadera porque está de pie y luego caminan mucho los que están en cocina, mínimo dos horas de caminata. Es un ejercicio estupendo, la gente que guisa hace mucho ejercicio pero tiene que buscar las condiciones, su colchón, bueno, su tapete, sus zapatos especiales, vale la pena invertir también, si, son para para la cocina, también son de emergencia porque se puede quitar el pie rapidísimo, no, por si hay una olla que se volteó y que tiene agua caliente o alguna cosa, hay que equiparse, siempre equiparse es una manera de evitar muchísimos accidentes, en el caso de la cadera es muy importante, si uno tiene los pies planos pues si hay que buscar zapatos o plantillas apropiadas para evitar estarse lastimando la cadera, la gente con pies planos pues si, se cansa más rápido, muchísimo más rápido, pero aparte de que se cansa le duele la cadera, pero utilizando zapatos adaptados o bien las plantillas que les llaman pues ya van a evitar dolor de cadera, dolor de cadera es que se está uno lastimando, bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando pues de cómo evitar, cómo atender, cómo solucionar, resolver, bueno, estamos a veces pues ya con muchos intentos, ¿no? y nada nos ha resultado, el dolor de cadera pues continúa, hay inflamación, puede haber infección o una infección previa, el dolor sigue ahí, no lo podemos ni ubicar porque nos duele pues por fuera, ¿no? a los costados nos duele donde está la ingle, nos duele el muslo, que nos adormece, que nos duele de la asiática, que son ese tipo de tendones que mantienen la verticalidad de nuestro cuerpo que se inflaman también, también parten de la cadera, pues entonces a veces simplemente nos duele la cadera completa, ¿no? y pasan los días y no, los analgésicos pues se van necesitando cada día más fuertes, pero pues hay sus consecuencias, ¿no? aparte de que no estamos solucionando nada, si no estamos nomás dejando pasar el tiempo, pues son malos, ¿no? un poco pues quizá utilizarlos, pero a veces ya van meses, años que nos duele la cadera y el dolor pues es una señal, es un aviso, entonces no propiamente la enfermedad pues es un síntoma, no estoy ubicando la enfermedad y que si me quito el dolor con un analgésico pienso que ya me quité la enfermedad, pues no, ahí sigue hasta que no me aboque a resolver pues como desactivar lo que está ocasionando el dolor, bueno, entonces pues los cuidados son muy importantes, vamos a platicar más de los cuidados que hay que tener, porque a veces con los puros cuidados uno ya queda bastante bien desde luego que tomar nuestras plantas para estar bien seguros, tenemos que fortalecer los huesos, a veces notamos que nuestros huesos ya están porosos porque cuando vamos a tomar la medida de nuestra talla, o sea, de nuestra altura, pues ya estamos disminuyendo de estatura en lugar de mantenerla a cierta edad, pues ya no estamos como decimos coloquialmente achaparrando, también nos estamos curvando de la espalda, no, pues no, eso significa que los huesos no están resistiendo las tensiones a las cuales estamos sometiéndolos, bueno, ya vimos que hay que bajar de peso, sí, tiene que ser la tendencia hoy, bajar de peso, y luego también, si vamos a tener que estar esperando alguna fila, pues hay que equilibrar el peso, ¿no?, la misma cantidad para cada pierna para no castigar el lado lastimado, hay que evitar ciertos trabajos, ¿no?, cierta actividad física, cierta sobrecarga, estamos castigando tendones, ligamentos, músculos y el hueso, si vamos a hacer ejercicio, pues hay que tomar en cuenta siempre que hay que hacer calistecnia, si hay que hacer calentamiento, hay que calentar los músculos antes de hacer el ejercicio, con movimientos suaves, pausados, un buen rato, y después de estiramiento, pero suave también, sin lastimarse, para que nuestro organismo, pues se adapte a los cambios, luego cuando, por ejemplo, vamos bajando escaleras, o vamos cuesta abajo, o sea de bajada, pues hay que evitar ir derecho, hay que ir sesgándole, en zigzag, aunque tardemos más, porque nos podemos lesionar más, ahora por ejemplo, para hacer un ejercicio ya rutinario, pues aquí si ya no podemos estar corriendo, hay que cambiarlo por andar en bicicleta, o por nadar, o por bailar, porque si decimos, no, se me tienen que quitar a fuerza, no, no, no se quita, no es así, el problema es que hay que darle reposo, pero también movimiento, entonces hay que hacer la combinación adecuada, también por ejemplo, gente que camina, pues se va a la cómoda, no, si se puede, pues por la banquetita, pero hoy en día se sabe que eso, pues el ejercicio beneficia, pero las superficies duras, y lisas, pues golpetean los huesos, lo mejor es ir en sendero, por eso el senderismo está tomando tanto auge, porque la persona no se lastima, hace ejercicio, camina, se distrae, ve a los pajaritos, no sé, más a gusto, entonces la persona que ya tiene dolor de cadera, pues lo mejor es que haga senderismo, para que camine en el pasto, en algo suave, no parejito, porque entonces lastima más, y bueno, no se le olvide que si hay pies planos, pues hay que utilizar plantillas especiales, o zapatos especiales, le llaman ortopédicos, también cuando corra, pues vea que los zapatos estén suaves, porque luego a veces nos alocamos, vamos por la ropa para hacer ejercicio, compramos todo nuevo, y pues es mejor utilizar para hacer ejercicio, pues zapatos ya aflojados, que decimos, o sea, ya usados, entonces pues hay que buscar nuestros zapatos, y los otros hay que irlos aflojando, pero muy poco a poco, porque si no, está una lastimada tremenda, vamos a alterar el ritmo de caminar, y vamos a lastimarnos la cadera, bueno, todo esto es importante, pero más importante también es utilizar nuestros recursos, nuestras plantas, vamos a escuchar a jazmín, jazmín Rodríguez tiene comentarios interesantísimos acerca de una planta que es muy conocida, pero que es uso medicinal, pues casi no lo conocemos, y que nos va a ilustrar acerca de cómo utilizar el amaranto, adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias Rodrigo, y bueno, es que efectivamente el amaranto es una planta que, bueno, todos podemos conocer, tiene orígenes prehispánicos, y de hecho los primeros datos que tenemos del amaranto datan de 10 mil años atrás, imagínese, desde tiempos precolombinos, antes de que llegaran los europeos aquí al continente, pues era uno de los cultivos más apreciados, y de hecho era el alimento básico de los aztecas, de los incas y de los mayas, en algunos lugares se dice también que el amaranto es la semilla de los dioses aztecas, ya que ellos llegaban a producir de 15 a 20 toneladas al año de amaranto, pero bueno, usted dirá, ¿por qué tanto? amaranto, bueno, pues es una semilla que ellas consideraban sagrado porque proporcionaba vigor y energía a sus guerreros, se daban cuenta que después de consumir esta semilla sus guerreros incrementaban su fuerza, y bueno, hoy en día la semilla de amaranto pues la hemos posicionado como un superalimento, inclusive fue seleccionado por la NASA para alimentar a los astronautas por su alto valor nutritivo, en el amaranto pues podemos encontrar fuentes de minerales como calcio, hierro, fósforo, lo cual es excelente para las personas que sufren desmineralización de los huesos, tiene también vitaminas como la A, el complejo B para el sistema nervioso, y sobre todo tiene un alto contenido en lisina para las personas que necesitan la construcción de masa muscular, que se quieren recuperar de lesiones, de heridas, y que quieren producir anticuerpos, las personas que tienen su sistema inmune debilitado pueden consumir amaranto debido a su alto valor nutricional, y además la semilla de amaranto también contiene mucha fibra, lo cual puede mejorar el tracto intestinal, previene el estreñimiento, problemas del tracto digestivo, inclusive atiende divertículos, que es estos pequeños sacos que se inflaman alrededor del tracto digestivo, bueno, eso puede causar dolor, inflamación abdominal, entonces con la semilla de amaranto se puede solucionar estos síntomas y además proporciona un alimento para el crecimiento de las bacterias buenas intestinales, por lo cual si usted no tiene una buena digestión, con la semilla de amaranto se puede regular su sistema digestivo, además también ayuda a prevenir y controlar los padecimientos cardíacos o cerebrovasculares, que son una de las enfermedades principales de causas de muerte en México, y esto es porque la semilla de amaranto contiene un fitocompuesto que se llama amarantina, esta amarantina que contiene la semilla de amaranto actúa como un antihipertensivo, que quiere decir que evita que la presión arterial se eleve, inclusive es tan efectivo para este padecimiento que el departamento de biotecnología y bioquímica de Irapuato afirmó que la calidad llega a competir con los fármacos antihipertensivos que hay en el mercado y es mucho, es mejor porque no produce efectos secundarios, entonces si usted está sufriendo depresión arterial alta, sufre mareos, vértigo, pues puede agregar a su dieta semilla de amaranto para poder controlar su presión arterial y bueno, además también elimina el colesterol, entonces si hay un problema ya sea de obesidad, de colesterol, de triglicéridos o de mala circulación en la sangre, también podemos atenderlo con la semilla de amaranto y es excelente para las personas diabéticas, ya que también debido a su alto valor nutricional, que muchas veces las personas que tienen diabetes necesitan más contenido nutricional en su dieta y además les va a ayudar a regular su digestión y también Rodrigo a regular los niveles de glucosa en la sangre. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a ver los números telefónicos, si nos llama y nos pide una fórmula pues también proporcionenos un correo para que le llegue bien su fórmula, con gusto se la enviamos de forma pronta, pero bueno, sí, un correo sí hace falta. Bueno, entonces, fórmula general, fórmula del día, bueno, búsquela usted en nuestra página, ahorita la vamos a mencionar, la que corresponde pues al día de hoy, la vamos a poner después en nuestra página para que usted pueda buscarla, pueda utilizarla y si le gusta pueda comprar a través de la tienda en línea los productos para que le lleguen a la puerta de su hogar, o puede usted reenviarla a un amigo, bueno, entonces, la página, la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También podemos comunicarnos a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores, tienda en Charco, Charco, Estado de México, tienda autorizada en la medida Coautemos, 36 Poniente, zona Centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México, el teléfono lo anotamos, 55-59-82, 73-72, 55-59-82, 73-72, en Texcoco, Estado de México, tienda autorizada, Nicolás Bravo, 214, primer piso, zona Centro, entre calle Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, frente a Coppel, en Texcoco, el teléfono, 59-56-81, 67-76, 59-56-88, 67-76, tienda en Texahualcóy, el Estado de México, avenida Adolfo López Mateos, número 379, repito, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media, de la Glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic, anotamos el teléfono, para más informes, 55-17-10, 54-75, 55-17-10, 54-75, la atención es de lunes, a sábado, de 9 a 7, tienda autorizada, en la Villa Ciudad de México, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe, y calle Juan Diego, a una cuadra, de la Basílica, a una cuadra, de la estación del Metrobús, estación Garrido, y a una cuadra, de la estación del Metro, estación Villa Basílica, anotamos el teléfono, para más informes, 55-15-49-0061, 55-15-49-0061, centro de asesoría hervularia, en Xochimilco, avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos, y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras, de la estación del Trinigero, estación Xochimilco, a dos cuadras, del mercado principal, anotamos el teléfono, para más informes, 55-56-41, 95-68, 55-56-41, 95-68, centro de asesoría hervularia, en circunvalación 1016, esta es la Merced, Ciudad de México, anillo de circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced Barbuena, cerca del Metro, estación Merced, el teléfono, 55-26-12-34-79, 55-26-12-34-79, bien, esos son los teléfonos, de nuestros patrocinadores, las direcciones, para que usted se comunique, con ellos, o los visite, bien, continuamos, vamos a elaborar, nuestra fórmula, nuestra fórmula, pues ya sabemos, que es para dolor de cadera, claro, también vamos a utilizarlo, para inflamación, infección de cadera, cuando duele mucho, bueno, es conocido, que el dolor, se puede presentar, en, o alrededor, de la articulación, de la cadera, ahora es posible, que usted no sienta dolor, desde la cadera, o sea, sobre dicha zona, pero puede, que lo sienta, en la ingle, en el muslo, es más, le puedo doler, hasta la rodilla, el dolor, pues es intenso, es molesto, es inquieta, no, bueno, vamos a utilizar, nuestros recursos, para atender, claro, atender, no un analgésico, vamos a fortalecer, vamos a desinflamar, vamos a desinfectar, utilizando una formulación, apropiada, y bueno, para que, se restablezca, para que se regenere, lo que esté dañado, lo que esté alterado, lo que esté, sin consistencia, bueno, la fórmula es la siguiente, anotamos, equiceto, barbasco, caprifolio, tapiro, paraca, amaranto, nuevamente, equiceto, barbasco, caprifolio, tapiro, paraca, amaranto, mezclamos, mezclamos las plantas, juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, como agua, Dios, hay que tomar, ahora, que cápsulas, vamos a utilizar, anotamos, guayacol, y eucaliptol, cayena, con lecitina, té blanco, ajo, con vitamina E, nuevamente, guayacol y eucaliptol, cayena y lecitina, té blanco, ajo con vitamina E, de estas cápsulas, una de cada una, vamos a tomarlas, antes de cada alimento, bueno, ahora vamos a utilizar, suplementos, pero de, ampolletas ingeribles, ampolletas ingeribles, pues vamos a utilizar, la que tiene, como ingredientes principales, gaba con biotina, gaba con biotina, bueno, una ampolleta ingerible, hay que tomarla diario, en la mañana, y con esto, ya tenemos un tratamiento, muy completo, bien, ahora vamos a dar, asesoría herbolaria, a las personas, que nos llaman, vía telefónica, vamos a aprovechar el tiempo, empezamos, buenos días, ¿con quién hablo? Laura Aguilar Espinosa, y la consulta es para mi esposo, Andrés Medina Millán, tiene 69 años, pesa 53 kilos, mide unos 70, es diabético, tiene insuficiencia renal crónica, sus riñones trabajan en un 2%, tiene las toxinas muy altas, la urea la tiene en 225, la creatinina en 9.68, el potasio lo tiene en 7.21, el sodio en 133.64, la hemoglobina en 12.5, tenía mucha anemia, le inyectaron ampolletas de eritroproyectina, y quedaron pendientes, y quedaron pendientes, por si más adelante le regresaba la anemia, lo quieren dializar, pero él no quiere, porque dice que le tiene mucha feo, usted lo escucha diario, y dice que sabe que usted lo va a sacar adelante, sí, que lo valore, yo voy a empezar a trabajar, voy a darle una fórmula que le resulte bastante buena, pero él tiene que valorar, verdad, de todas maneras vamos a tratar de fortalecer sus riñones, para que nuevamente tengan fuerza, poder, muy bien, él está muy delgado doctor, casi no tiene masa muscular, con el ojo izquierdo ve poco, con el ojo derecho casi no ve nada, lo deslumbra la claridad del sol, entiendo, su glucosa varía, entre 130 o 120, dependiendo, y la presión está un poco irregular también, tiene mucho frío en los pies, y mucha comezón en el cuerpo, comprendo, orina a veces, tres veces en la noche, este, y pues como que pierde el equilibrio a veces un poco, sí, por la debilidad, ajá, que sea la fórmula, ajá, y bueno, está montándola para que ya empiece a tomársela, y pues empiece a valorar, ajá, bueno, notamos lo siguiente, notamos guapilla, sabal, ajá, gran gel, palo de sopilote, tenáhuatl, lúpulo, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, lo tiene que tomar antes de cada alimento, vamos con suplementos, utilizamos crisantelo, gelatina natural, semilla de uva, arándano rojo, menciono de nuevo crisantelo, gelatina natural, semilla de uva, arándano, arándano rojo, una de cada una antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, continuamos atendiendo a las personas, vamos a darles sus fórmulas, con gusto, de veras, encantado de darles sus fórmulas, así desde que vamos a atender las llamadas telefónicas, buenos días, hola con quien tengo el gusto, soy la señora María Martínez, doctor, bueno, a tus órdenes, en que te ayudo, doctorcito, disculpe la molestia, mire, este, se me ha descontrolado la glucosa, doctor, y no veo, estoy muy nublada de mis ojos, si, que más, pues es lo que me preocupa más, doctor, y también por estar alta la glucosa, la presión arterial también ha aumentado, yo soy hipertensa y diabética, doctorcito. Si, ¿qué edad tienes? Tengo 79 años, mido, ¿cuánto pesas? y peso 59 kilos. Bueno, vamos a hacer un tratamiento entonces, para que se controle tu glucosa en sangre, muchísimas gracias, que no se dispare. Gracias, doctorcito. Con gusto. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra fórmula, anotamos, utilizamos matarique común, engordacabra, palo de tres costillas, sábila, tequicapú, tequicapú, cúrcuma. Bueno, pues lo siguiente fue matarique, engordacabra, palo de tres costillas, sábila, sábila, tequicapú, cúrcuma. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. se toma antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a buscar suplementos, para que tengamos un tratamiento completo. Perfecto. Entonces, comenzamos con la cíbar. Ya está, entonces, la cíbar, la número uno. Bueno, utilizamos también, levadura de cerveza, eufrasia, también la anotamos. Necesitamos otra más. Semilla de uva con colina. Entonces, fue lo siguiente, así bar. Levadura de cerveza, eufrasia, semilla de uva con colina. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Cómo está? Buenos días. Mire, con Carolina Estrada. A la orden, ¿qué te ayuda? Mire, este, tengo excesiva caída de cabello, neurodermatitis, piel seca, conjuntivitis, manchas en la cara y manos, color marrón, chiquita. Sí. Decaimiento, ¿qué otra cosa? Decaimiento, cansancio, depresión, irritabilidad. ¿Depresión? Sí. Irritabilidad, ansiedad, ansiedad, menopausia. Sí. Nervios, insomnio, estrés, angina de pecho. Sí. Colitis crónica, mala digestión, estreñimiento, dolor de articulación, colesterol, alto y triglicéridos. ¿Qué más? Lo que más me preocupa es una infección, bueno, todo, ¿verdad? Infección de vías urinarias recurrente. Un quistecito en el riñón derecho de 5 centímetros. Al parecer es benigno, pero pues ahí está el quiste. Ahí está molestando, claro. Sí. Inflamación de ganglios de la ingle. Dolor en las trompas. Dolor de espalda, bolsa debajo de los ojos. Sí. Ciática, lumbagia, dolor de rodilla, salido el coxis. Luego se me duermen las piernas de la rodilla para abajo, hasta los dedos de los pies. Lo siento débiles y dormidas. Mis piernas sin fuerza. Cada rato me caigo, yo ya llevo siete caídas últimamente, porque se me doblan las rodillas, me dificulta caminar, subir y bajar escaleras. Luego me estoy recostada y me brincan mis piernas. Mis reflejos están así, hasta muy sensibles, sí. Como piquetitos en las plantas de los pies, todo eso, doctor. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver la fórmula, ¿qué edad tienes? 63 años. ¿Cuánto pesas? Este, 72 kilos. ¿Y tu estatura? 1,56, 55, porque como que siento que ya, como que era yo de unos 62, y ya ha bajado mi, mi estatura. ¿Tu estatura? Sí. Bueno, hay que hacer la fórmula, no te preocupes, vamos a salir adelante. Bueno, entonces empezamos con herbas suecas, árbol del fuego, también palo de víbora, tianguis, chuca, tenemos otra más, cola de zorra, y entonces herbas suecas, árbol de fuego, palo de víbora, tianguis, chuca, cola de zorra. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Vamos con suplementos, utilizamos lo siguiente, utilizamos coenzima Q10, tamarindo malabar, chitosan, carnitina, nuevamente, coenzima Q10, tamarindo malabar, chitosan, carnitina, Bueno, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Bien, me gusta atenderte. Bueno, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Jasmín, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase de Oprah Winfrey. Dijo así, donde no hay lucha, no hay fuerza. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.